Miren, miren, tenemos que ir con el titanito, una esponja aquí. Miren, 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 miren. Hay muchas cosas que dicen que estoy en África, no es solo el chão, no. La sensación de que parece que nunca salí de aquí, esquisito. Y tanto que ya no sonhei con este camino de nuevo, el camino de Ross. No sé, no sé cuál es la sensación para descrever, pero la sensación es que parece que nunca salí de aquí. No sé, no sé, no sé, no sé. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias!